Por lo pronto, aquí en Puebla, hay que decirle, afirma el gobierno del estado que estamos listos para hacer frente a la variante de Omicron y a la pandemia en general. Esto lo sostuvo el gobernador Miguel, en este caso del estado, por supuesto, Miguel Barbosa Huerta. En Puebla, no habrá cierres ni suspensión de actividades ante la posibilidad de la llegada de la variante Omicron, considerada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien también resaltó que el estado está preparado para hacerle frente a dicha variante del COVID-19. Estamos preparados para poder resistir cualquier nuevo embate del COVID y nuestro sistema de salud es fuerte y nuestras medidas de prevención las tenemos perfectamente establecidas y claras. Y bueno, es una prueba de que este tema no está resuelto y que solo lo vamos a combatir con vacunas y con prevención. Con vacunas y prevención. Es una responsabilidad de todos. La de cuidarnos no vamos a cerrar, nos vamos a cuidar y vamos a salir adelante. Esa es la definición. No vamos a cerrar. Cabe mencionar que Omicron es una variante divergente de 26 a 32 mutaciones y con un aumento de transmisión muy elevado. A la fecha se realizan estudios de la secuencia genómica. Su detección se puede realizar mediante pruebas PCR. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar inmediatamente a menores de edad y diversos grupos vulnerables. En lo que respecta a los números COVID en el estado, las cifras de las últimas 72 horas dejan 45 nuevos casos activos reportados, 155 hospitalizados, 31 con ventilación mecánica, así como 10 defunciones. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Y bueno, pues nos faltan vacunas, esa es la realidad. Por eso no tenemos fecha para iniciar con la vacunación de jóvenes de 15, 17 años en este estado de Puebla. A pesar del anuncio de que esta semana arrancaría la vacunación contra COVID-19 para menores de los 15 a los 17 años de edad, habrá que esperar unos días más. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, explicó que autoridades sanitarias han sostenido reuniones con integrantes de la Brigada Correcaminos, por lo que para vacunar a dicho sector de la población, recibieron 163 mil dosis del biológico Pfizer. Sin embargo, la meta es obtener 287 mil dosis. Hemos recibido para este grupo etario 163 mil, pero nuestra meta son 287 mil o 300 mil por el Consejo Nacional de Población. Por este motivo todavía no podemos dar fecha, si nos reunimos, estamos en espera del completo de la vacuna Pfizer para iniciar con este grupo etario. El objetivo es vacunar a todos los adolescentes, por lo que se espera reunir la mayor cantidad de biológicos y de esta manera dar arranque a la inoculación de 15 a 17 años. Este pendiente del anuncio que la Secretaría de Salud de Puebla dé a conocer en próximos días para conocer la fecha y sedes de la jornada de vacunación. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Bueno, la Secretaría de Salud en el estado de Puebla reportó que hasta el momento se tiene el registro de cuatro casos de influenza, cuatro, de los cuales dos son del tipo A, H3 y dos del tipo B. Además, se informó que a la fecha se han aplicado 512 mil y 151 vacunas contra la influenza, que representa el 31 por ciento. Escuche usted este dato, no es menor. 31 por ciento de la población susceptible de ser vacunada se ha vacunado, lo que significa que hay un 69 por ciento, casi 7 de cada 10 poblanos que pueden hacerlo, no están yendo por la vacuna. Por lo anterior, las autoridades estatales exhortan a los poblanos de todos los municipios para que acudan a protegerse. Estamos hablando de adultos mayores, de embarazadas, de menores con comorbilidades y de pequeñitos de cinco años y menos. Por favor, llévelos, acudan a los centros de salud. Es gratuita la vacuna y les puede, literalmente, salvar la vida. También hacer un llamado a que acudan todas las personas vulnerables, mayores de 60 años, los menores de cinco años y mayores de seis meses, así como todos los mayores de cinco años a 49 con comorbilidades y embarazadas. Por favor, acudan a la influenza. Las tenemos en todos los centros de salud y hospitales. Otras noticias en Puebla. Nueve personas resultaron lesionadas por la explosión de un tanque de gas dentro de una vivienda ubicada allí en la calle 53 Poniente, en la colonia Ampliación Reforma. La onda expansiva alcanzó otras viviendas y también varios vehículos. Los vecinos señalaron que se escucharon dos estallidos y por seguridad cerraron tanques de gas, los que pudieron hacerlo. Pero, claro, cortaron la energía eléctrica de sus casas. En fin, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil y Control de Riesgos del Estado, las condiciones en las que se encontraba el tanque fue lo que causó esta tremenda explosión. Estábamos en la casa todos y a la primera explosión salimos porque, ¿ahora qué pasó? Pensamos que había pasado un accidente de tránsito. Nunca pensamos que hubiera sido una fuga de gas. ¿Qué pasó después? La segunda explosión, pues, estábamos ahí, este, viendo. Bueno, y continúa el recuento de los daños que dejó justamente la explosión dentro de esta vivienda por fuga en un cilindro de gas. Este día personal de la fiscalía estuvo justamente en el lugar. Voy contigo, voy contigo. ¿Estamos listos? Cris, adelante. ¿Qué tal, Iván? Me da mucho gusto saludarte, comentarte que nos encontramos en la colonia Amplación Sur, donde, bueno, pues, siguen las investigaciones después de la explosión que se registró el pasado domingo por la tarde y que dejó como saldo 14 personas lesionadas. Nueve de ellas se encuentran graves. Y, bueno, es así como luce la vivienda después de esta explosión que sacudió a varias viviendas y que alertó a todos los vecinos mencionar que Protección Civil ya apuntaló, pues, esta casa para que no colapse. Y este día, este lunes, desde muy temprano, personal de la Fiscalía General del Estado vino a hacer diversas diligencias, entrevistas con vecinos, pero también estuvieron supervisando el inmueble y tratando de identificar las causas de la probable explosión. Como tú lo puedes ver en las imágenes, siguen precisamente entrevistando a los vecinos de esta zona donde se registró esta explosión. Mencionarte que, bueno, pues, ya han sido removidos algunos objetos como las puertas que salieron volando ayer por la tarde tras la explosión de este tanque de gas y una de las causas que mencionaban que podría haber generado precisamente esta explosión fue el sobrecupo o el sobrellenado de estos cilindros y es que hay que recordar que muchas personas, pues, ya no lo compran con las camionetitas que comúnmente los venden, sino que piden a los gaseros, a las pipas, que los rellenen y como no tienen una válvula de presión, no identifican hasta cuánto puede soportar, pues, estos cilindros de gas. Así las cosas desde la calle 53 Sur entre 17 y 19 Poniente. Regreso contigo a los micrófonos. Gracias, Cristóbal. Gracias. Estamos en comunicación. Mire, la delincuencia, pues, a todo lo que da en la zona de la central de Abasto donde continúan sin remedio los ataques directos de grupos delincuenciales. Los tienen ya muy ubicados. Eran las 5 de la tarde con 34 minutos de este sábado 27 de noviembre. Estas son imágenes de cámaras en un establecimiento de la central de Abasto que expende chiles secos. Sujetos armados con un cuchillo ingresaron y amagaron a los trabajadores del establecimiento así como a los clientes. En cuestión de solo 3 minutos, los zampones encerraron a quienes se encontraban dentro del lugar, en la parte alta. Les robaron teléfonos celulares y dinero. También se observa cómo a uno de los trabajadores lo obligan a abrir la caja y se llevan el efectivo. El indignante hecho ocurrió a plena luz del día con completa impunidad. Los sujetos fueron captados, por lo que si los identifica, denúncielos de inmediato. Hector Rangel, Noticieros Televisa. Bueno, luego de los hechos violentos del pasado 19 de noviembre en el municipio de Tecamachalco, vamos a una fecha que va a quedar ahí marcada, donde se señala que policías municipales, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, habrían dado muerte a tres agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En conferencia de medios, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que 11 uniformados fueron vinculados a proceso. La mayoría de los oficiales de Tecamachalco fueron, repito, llevados ante la justicia por el delito de usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque no contaban con la clave única de identificación policial. O sea, eran uniformados, eran policías, pero no tenían permiso para ser policías. Por lo anterior, el mandatario lamentó que el municipio, pues nunca haya certificado ni acreditado sus elementos de seguridad. Resaltó que el ayuntamiento es la instancia que debe nombrar al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de la detención y vinculación a proceso de Alejandro N. mencionó que el gobierno estatal será respetuoso de la decisión que tome ese municipio. Pues una observación en todo caso. Y sí tiene que haber policías totalmente calificados, con certificaciones, porque según tengo información, ayer en la noche quedaron vinculados a proceso 11 policías municipales, dado que no tenían ninguna acreditación para hacerlo. Entonces eso no puede ser. O sea, no se trata de nombrar policías, darles una credencial y darles un arma. Se trata de que solamente pueden nombrarse policías a quienes tengan las certificaciones correspondientes para ello. Bueno, ahora se registró una nueva balacera, pero en los municipios de Guadalupe, Victoria y Chalchicomula de Sesma. Mire. Una lluvia de balas se registró en los municipios de Guadalupe, Victoria y Chalchicomula de Sesma, que dejó como saldo dos personas acribilladas. Durante el fin de semana, un masculino fue ultimado a balazos en la calle 7 Oriente y 6 Sur de Ciudad Cerdán. La ráfaga de disparos despertó a los vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de emergencia. Debido a los diversos impactos de arma de fuego, perdió la vida en la vía pública. Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes. El 28 de noviembre, sujetos encapuchados a bordo de una camioneta, rafaguearon un autolavado en el barrio Juanitas, del municipio de Guadalupe, Victoria. En el lugar fue acribillado Jesús Hernández, quien fungió como regidor en dicha demarcación. El oxiso recibió al menos 14 impactos de bala en la cabeza y tórax. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Fue vinculada a Proceso, esta mujer que transportaba increíblemente el cadáver de su expareja en la cajuela del auto. ¿Recuerda? La historia registrada hace 15 días, en la madrugada, en las inmediaciones del Periférico Ecológico, policías del municipio de Puebla detuvieron a Andrea Guadalupe N. con un menor de edad, después de que fueron sorprendidos cuando trasladaban el cuerpo sin vida de un hombre al interior de la cajuela de su vehículo con placas de circulación del Estado de México. Aparentemente, habían conducido desde allá, o sea, desde el vecino Estado, hasta Puebla para deshacerse del cuerpo, tirándolo, pues en algún lugar, ¿sí? Al costado, en este caso, pues sí, digamos a un lado del periférico. Así que ante estos hechos, el juez de control analizó la información exhibida por la Fiscalía de Investigación Metropolitana y determinó vincular a Proceso A, repito, Andrea N., con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¡Vámonos contigo, Anacelia Lara! Allá en la zona justamente está, pues, puntualmente en la recta Cholula. Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenas tardes, pues, estamos en la recta Cholula para informar a los amigos del teleauditorio que, pues, hay en este momento cierre de carriles en esta vialidad debido a las obras de intervención que se llevan a cabo, obviamente, para mejorar las condiciones de esta recta Cholula. Y, bueno, en este momento podemos decir que ya se está trabajando prácticamente en el último tramo porque esto es ya llegando a la zona de Cholula. El cierre es alrededor de un kilómetro, solamente está funcionando un carril y lo mismo sucede con sentido hacia la ciudad de Puebla. Así es que es muy importante que las personas que transitan por este lugar lo hagan con mucha precaución, con paciencia, porque, además, ya están por concluir estas obras de rehabilitación. Hay que destacar que comenzaron en el mes de septiembre, se ha trabajado por tramos y ya está por concluir. La fecha límite es el mes de diciembre y, bueno, pues, ahora se está interviniendo este último tramo. Ya es llegando hacia la zona de Cholula y ahora tenemos este cierre de carriles, por lo que hay que circular con mucha precaución. Bueno, pues, la inflación sigue su curso, sigue en aumento y ahora se prevé que la tortilla, un alimento súper básico en la dieta de los mexicanos, también se incremente en los próximos días. Mire. La inflación superior a 7% registrada en México impacta a todos los sectores productivos y la masa y la tortilla no están exentos. El presidente en Puebla, José Luis Domínguez, estimó que para diciembre podrían reajustar en un peso el kilogramo de este alimento. Es posible un aumento. Esto va a subir a 16 pesos, estamos a 15. Desde el mes de abril que nos subimos no ha habido ningún incremento. Hemos mantenido, tratando de no dañar a la población. Desde abril de 2021 han absorbido los aumentos en los insumos como el maíz, el gas, la energía eléctrica, por mencionar algunos. Y sabemos que es una base primordial en cada mesa. Entonces sí vamos a subir, yo creo que en diciembre estamos avisando de que nos vamos a subir a 16 pesos, porque no es posible, y es un peso. A nosotros no nos suben un peso. A nosotros nos suben 5 o 10 pesos en cada producto. Este aumento de un peso significaría un fuerte impacto a la economía de las familias poblanas. Pues cómo, si todo lo básico está carísimo, carísimo. ¿Ya cuánto? Ya no, no. Y peor el precio de la tortilla, a 15 pesos. En otras partes está igual, peor. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comprarlo porque es una cosa básica. Las amas de casa son conscientes de la situación y tratan de estirar el gasto. No, la verdad compro lo mismo, pero pues sí, en otras cosas sí se tiene que economizar un poco. ¿Cómo en qué? Tal vez en carne, un poco de verdura, o aumentar verdura y disminuir un poco de carne. Con imágenes de Alfredo Santos, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Por cierto que desde ayer, vamos, a partir de esta semana se están estableciendo nuevos precios para el gas LP en Puebla. Aquí le presento los tabuladores de la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo con el tabulador publicado por la Comisión Reguladora de Energía, estos son los precios del gas LP para Puebla, que se aplican del 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre. El precio del tanque de gas de 20 kilogramos en Puebla capital y zona metropolitana de dicha fecha será de 438.20 pesos. Esto significa una baja de 36.80 pesos a comparación de la semana previa de 475 pesos. De acuerdo con la lista publicada por la CRE, los precios por litro y kilogramo cambian de acuerdo con la región en la que se divide el estado. Por lo anterior, el precio por litro oscilará de 11.83 pesos a 13.52 pesos, mientras que el kilogramo, 21.91 pesos a 25.03 pesos. Cabe mencionar que la región 101, que conforman los municipios de Francisco Zeta Mena, Pantepec y Venustiano Carranza, tendrán los precios más altos con 13.52 y 25.03 pesos. Ya lo sabe, no se deje engañar por los despachadores de gas y en caso de que detecte anomalías y precios mayores que no corresponden, denúncelos ante la Profeco. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Va la invitación, acompáñenos este 2 de diciembre a las 7.30 de la noche, encender el árbol más grande de Puebla. Siga la señal claro por el 4.1 de Televisa Puebla.tv y YouTube. Este 2 de diciembre encendamos juntos el árbol de Navidad más grande de Puebla. En punto de las 7.30 de la noche, no te pierdas nuestra transmisión especial por el canal 4.1 de Televisión Abierta y en nuestras plataformas digitales oficiales. No te lo pierdas este 2 de diciembre, 7.30 de la noche, por Televisa Puebla. Bueno, ya metidos en este tema, le informo que ya dio inicio la XXV Feria Nacional del Árbol y la Esfera, por supuesto, en Chignahuapan. Así comenzaba la XXV Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, Puebla. Se trata del tradicional encendido del árbol. Habitantes y visitantes de este pueblo mágico se reunieron para esta fiesta. En ese marco, miles presenciaron este momento espectacular redondeado por la coronación de Jenny I como reina de la feria. Y que esta noche, siendo las 21 horas con 38 minutos, está siendo coronada Jenny como nuestra reina, Jenny I, reina de la XXV Feria Nacional del Árbol y la Esfera. El presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, resaltó la importancia de este evento, que reunirá durante 10 días a visitantes locales, nacionales e internacionales, en la que se ha convertido en una de las fiestas más representativas de la Sierra Norte de Puebla. Pues muy emocionado de esta XXV Feria Nacional del Árbol y la Esfera, donde hemos preparado más de 70 actividades culturales, deportivas, artesanales. Entonces, queremos que sea una gran exposición de lo que se hace en Chignahuapan, en gastronomía. Con la presencia de la secretaria de Turismo en el Estado, Marta Ornelas Guerrero, se dio paso a este evento en que se destaca la seguridad pública y en el aspecto sanitario. Así, Chignahuapan es una opción ideal para estas fiestas con muchas sorpresas. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Hoy dio inicio el programa de bacheo del Ayuntamiento de Puebla. La pretenden atender hasta 173 mil desperfectos, o vamos, baches, ¿sí?, de esta Puebla capital. Así fue como dio inicio el programa de bacheo del Ayuntamiento de Puebla, que pretende atender hasta 173 mil hoyos en la ciudad en tres etapas. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, dijo que para la primera etapa se destinarán 31 millones 774 mil 290 pesos, con lo que se pretende tapar hasta 42 mil baches, lo que equivaldría a rehabilitar una superficie asfáltica de 35 kilómetros en línea recta. Estaremos bacheando en cuatro cuadrantes en la ciudad, hemos dividido a la ciudad en cuatro cuadrantes, y estarán en estos cuatro cuadrantes 20 brigadas de bacheo, que estarán trabajando desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde. De acuerdo con el alcalde, el 60% del asfalto de la ciudad se encuentra en malas condiciones. En ese sentido, adelanto que algunos de estos hoyos no serán atendidos, porque se relaminará por completo la vialidad. Que traemos relaminaciones de calles, y en algunas de estas pudiera darse el caso que no se va a atender el reporte de bacheo, porque se va a relaminar la calle. Si usted quiere reportar uno de estos fastidiosos baches, hágalo a través del teléfono de WhatsApp, que es el 22 15 87 49 85, o al teléfono 072. También lo puede hacer a través de redes sociales como Twitter, en arroba bozón ayuntamiento, arroba puebla ayuntamiento, y arroba infrapuebla, y a través de Facebook, a través de arroba ayuntamiento de Puebla. En las imágenes, Luis Antonio Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Más de tres metros de diámetro mide este enorme bache, que ha sido, bueno, pues sí, motivo de discusión, motivo de señalamientos. Ha ido incrementando, claro, con el paso del tiempo, pues, digamos, el problema, ¿sí? Esto es la falta de mantenimiento de la carpeta asfáltica. Ahí le tiene, vamos, nuestro camarógrafo, la imagen. Se encuentra, para ser muy exactos, en Boulevard Carmen Cerdán, y la incorporación a distribuir al vial de Capus. Se lo comento para que lo evite, ¿sí? Para eso se lo comento. Los automovilistas han pedido una y otra y otra vez a las autoridades, pues, que intervengan en la zona, a pesar del escombro que le han echado una y otra y otra vez, pues, este bache sigue creciendo, y es un problemón serio para la seguridad de los automovilistas. Miren nada más. Bueno, continúan las obras de reacondicionamiento en la calle 5 de Mayo. Mucha atención, porque se mantienen los cortes vehiculares. Inició la semana dos de las obras de reacondicionamiento en la 5 de Mayo. La 2 Oriente Poniente ha sido reabierta tras ser intervenida, y llegó el momento de atender sin descanso, incluso por las noches, las avenidas 4 y 16 Poniente. La 4 Poniente, desde la 3 Norte, se mantiene en cierre, mientras personal de infraestructura municipal realiza los trabajos correspondientes. Los trabajos de sustitución de adoquina aquí en Pleno Centro Histórico continuarán durante las próximas semanas, así como luce en estos momentos, está la 4 Oriente Poniente. También, de manera simultánea, se trabaja, por poner un ejemplo, en la 16 a la altura de la 3. El Ayuntamiento de Puebla avanza en estas obras que se dejaron inconclusas por la pasada administración, por lo que en próximas semanas se mantendrán los cortes vehiculares. Se pretende avanzar en estos trabajos para que no se generen embotellamientos ni afectaciones a comercios en las fechas decembrinas. Estas dos vialidades deberán ser reabiertas el próximo sábado. Con imagen Alejandro Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Bueno, dos menores lesionadas fue el saldo de un aparatoso percance vehicular, reportado en la 11 Sur y la 31 Poniente. Dos menores de edad lesionadas fue el saldo de un aparatoso choque que se registró en la 11 Sur y 31 Poniente de la ciudad de Puebla, después de la imprudencia de un conductor que dio vuelta prohibida. De acuerdo a reportes periciales, quien manejaba el vehículo gris circulaba sobre la 31 Poniente e intentó dar vuelta hacia la 11 Sur, a pesar de que en ese cruce está prohibido por el paso de las unidades de ruta. Fue entonces cuando colisionó contra otro auto azul, donde viajaban las pequeñitas acompañadas de sus padres. El choque provocó que la fascia del auto responsable saliera volando junto con las calaveras, quedando en medio de la vialidad las dos unidades. Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al punto para banderar el percance, mientras se realizaban las diligencias para saber quién había tenido la culpa. A pesar del aparatoso del accidente, las dos hermanitas no sufrieron lesiones que pusieran en riesgo su integridad física. Sin embargo, pasaron más de 40 minutos y la ambulancia nunca llegó. En las imágenes, Luz Antonio Hernández, Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Vamos a revisar la materia climática. Hola, Alma, te saludamos con gusto. Bienvenida. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Tiempo del clima. Revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que pasa en la República Mexicana. La imagen satelital lo dice todo. Vamos a tener lluvias en la zona norte de territorio nacional debido a una corriente en chorro subtropical y, por supuesto, este canal de baja presión que genera inestabilidad. Por otra parte, también tenemos condiciones inestables en la región del Golfo de México por este canal de baja presión que está dejando afectaciones y fuertes precipitaciones. También tormentas eléctricas en el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche y, por supuesto, también le toca al Golfo de Tehuantepec en Oaxaca y en Chiapas. Mientras tanto, en la península de Yucatán, otro canal de baja presión se desprende del frente frío número 11, el cual ya va de salida, que dejó muy bajas temperaturas este fin de semana y que vino acompañado de esta tormenta invernal. Mientras tanto, en la zona norte del país esperamos la llegada de un nuevo sistema frontal, pero el tiempo es un poco más estable para la ciudad de Puebla. Al momento tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura actual que está oscilando de los 21 a los 22 grados Celsius con un cielo mayormente despejado también a las 9 de la noche y un valor de 14 a 15 grados Celsius. Los próximos tres días mejoran las condiciones meteorológicas. Para mañana, martes, una máxima de 23 a 24 con una mínima de 7 a 8 grados. Miércoles, máxima de 23, mínima de 8, parcialmente nublado. Y jueves, máxima de 22, con mínima de 8 a 9 grados Celsius. Hasta aquí el clip. Bueno, otro aspecto deplorable de la Puebla capital son los paraderos de esta ciudad en pésimas condiciones. Mire. Algunos paraderos del transporte público lucen en pésimas condiciones. Televisa Puebla realizó un recorrido por las principales avenidas de Puebla y nos encontramos que esta infraestructura urbana requiere de mantenimiento urgente, pues la mayoría lucen sucios, descuidados, rotos, con asientos dañados, sin luz e instalaciones con cables eléctricos sueltos. Yo creo que sí, necesitan mantenimiento. ¿Cómo los vestuos están deteriorados? Ajá, así es. Sin embargo, existen ciudadanos como Cintia que consideran que su cuidado también depende de nosotros mismos. Siempre les hace falta cuidados, pero es que el cuidado también depende de la ciudadanía. Las personas son las que no lo cuidan, las que no lo protegen. Antes, ahorita esto está completo, pero creo que hay en otros lados que no tiene esta cosa puesta. Entonces, pues, eso depende también de nosotros. No siempre del gobierno. Por ello, durante 2022, el gobierno municipal de Puebla pretende rehabilitar 480 paraderos y en una primera etapa hará lo propio con 130. Estamos trabajando directamente para que estos estén mejor iluminados y con mayor seguridad. O sea, se está trabajando en una estrategia integral que incluye alumbrado dentro del mismo paradero, pero también alumbrado alrededor del paradero para que estemos más iluminados y podamos ir disminuyendo la problemática. Se prevé que estas acciones arranquen al inicio del año próximo. Imágenes Alfredo Santos, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. Bueno, de acuerdo con los trabajadores poblanos, este fin de año no han recibido las prestaciones suficientes para los gastos propios de la temporada. Muchos, muchísimos están en esta situación. Cheque. Preocupación, enojo, desencanto y pesimismo son algunos aspectos que los trabajadores poblanos destacan en este fin de año. Televisa Puebla platicó con algunos de ellos y todos consideran que la pandemia, así como la crisis económica, los mantienen al borde del abismo. Y lo poco que recibirán de aguinaldo no será suficiente para darles una bocanada de aire fresco. Los patrones ahorita ya no están dando vales, ya no están dando ayuda para transporte, ya no están dando convivios, que eso era una opción que daba, que aportaba la Secretaría del Trabajo en coordinación con los patrones. Hoy ya no hay nada de eso. Yo le digo, tengo 57 años, me he dedicado más de 20 años a la seguridad. No hay apoyos, no hay nada. La mayoría confía en que recibirán sus 15 días de aguinaldo, como lo marca la ley, no así otro tipo de incentivos, como vales de despensa, regalos o bonos de fin de año. ¿Usted no va a recibir aguinaldo? Yo creo que sí, aunque sea lo de 15 días, como lo marca la ley, sí se tiene que recibir. Si no se recibiera, se tiene que poner una demanda ante conciliación. Por si fuera poco, afirman, la pandemia no da tregua y la denominada cuarta ola de contagios prácticamente está a la vuelta de la esquina, pero ahora con una nueva cepa. Cerramos el año con algo que me parece, no sé, como atemorizante o de desinformación, el hecho de que venga esa nueva ola que tanto se está nombrando. Entonces hay que recordar la primera vez que tuvimos bastante miedo y parece que estuviera resurgiendo ese miedo. ¿Por qué? Porque ahora estamos, por ejemplo, en mi caso, voy saliendo y ya quiero regresar a casa. Finalmente, existe otro grupo de trabajadores que desempeñan su profesión de manera propia y ellos deben contemplar un guardadito para evitar que la crisis los ataque. Afortunadamente, he ido más o menos en el trabajo y hemos podido sobrellevar esta situación, que sí es un poco lamentable lo que nos ha estado pasando. Yo perdí a mis padres con esta pandemia, hemos tenido varios problemas, dificultades, pero ahí vamos adelante y a seguir. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Televisa. Mucha atención, que siguen robándose las identidades de grupos que pertenecen a diferentes bloques en WhatsApp. Esta plataforma está significando un riesgo más frecuente. Se ha desarrollado una nueva forma de robar la identidad de las personas y es a través del servicio de mensajería WhatsApp. Aquí los ciberdelincuentes buscan obtener una cuenta real de este servicio y suplantar la identidad de la víctima para obtener beneficios económicos por medio de depósitos a través de transferencias bancarias, por poner un ejemplo. Una vez que tienen esa cuenta, pueden pedir desde cualquier otro dispositivo acceso a la misma, solo colocando el número. Y si no contamos con las medidas adecuadas, podría tener acceso a más información de la que quisiéramos. Algunos poblanos hablan de cómo protegerse o qué puede pasar si acceden a nuestra información. Lo que recomiendo mucho es no dar tus datos personales, es lo que más he visto en las redes sociales, que es el proteger tus datos personales, es lo que más se me ha informado en eso. Más que nada en eso y aplicaciones que de repente son como cuentas falsas, que piden algún tipo de datos por ese medio. Porque de repente te pueden tomar tus datos y utilizarlos para darles un mal uso. Bueno, no pongo mi foto más que nada y mi información, nada más lo único. Bueno, yo lo uso para el trabajo, pero pues en sí, pues nada más hasta ahí. Ante esto se recomienda no proporcionar en ningún momento el código que se envía al instalar la aplicación. En ajustes y configuraciones hay que restringir la fotografía para que ésta solo sea visible en los contactos conocidos. Se debe establecer un pin de seguridad que con cierta frecuencia te solicitan para tener acceso. Si algún contacto hace alguna solicitud inusual, es importante llamar directamente a éste para confirmar que no hayan robado su cuenta y traten de hacer lo mismo contigo. Si te percatas que han suplantado tu identidad en esa red social, hay que dar aviso a la policía cibernética y alertar a todos tus contactos. Con imagen de Alejandro Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Buena tarde. Excelente inicio de semana. Buen provecho. Gracias.